The lights in the sky got me gone, I've been sitting in the dark for so long Hush little child, come on be strong, dragonflies and nightlights on The lights in the sky got me gone, I've been sitting in the dark for so long Hush little child, come on be strong, dragonflies and nightlights on era un día normal en la casa de anisa mientras su madre y su padre se alistaban para ir al trabajo como siempre anisa solía ser muy traviesa amor anisa no hace caso no quiere recoger ya mamás limpia tu cuarto mamás para qué me tirabas la teta mamás señor su gobierno lo necesita necesitamos que venga a la oficina de inmediatamente ahorita mismo pero no he almorzado aún estoy aquí con mi hija si ahorita mismo y que te pasó en el ojo nada tuve un accidente siempre supe que mi papá era como un superhéroe del mundo